¡Ay, que pasa chavales! Estamos en el especial ¡77700 Homecoming! y pues bueno, hoy les voy a enseñar como ligar como todo un dios, como todo un maestro en minecraft les enseñare como ligar como vegeta, como mi dios, asi que vamos con el video ok eres la mujer mas hermosa, bella como esta flor, por eso solo tu eres la reina de mi corazon ah ok los destellos del atardecer son muy hermosos, pero no pueden compararse con el brillo de tus ojos ay gracias chinga papita pendeja alo en el jardin, la flor mas hermosa es la rosa, y entre todas las mujeres, tu eres la mas hermosa ahhh cositas te quiero coger a la verga paso numero 2 si esto no funciona, te recomiendo utilizar poemas minecraftianos esto puede causar mucha excitacion y atracción a la persona y sirve demasiado asi que lo recomiendo hola hermosa me gustara ser enderman para robar tu corazon ay que lindo, gracias de nada mua me gustara me gustara ser enderman para robar tu corazon hola en el cielo las estrellas en el campo el alambrado en el campo el alambrado y en medio de tu culo y cobito colorado ehhh bueno este ah no mentira me equivoque de poema perdon tienes diente de esmeralda tienes boca de coral y te bajaron del cielo por bella y angelical gracias guapo loco no loco de nadie me joder bueno chicos ahora lo mas importante si quieres dejar a una mujer loca como me verga en tu boca muerta en tus pies pues este paso es el indicado que nunca falla dedicale una cancion y veras que con eso queda rendida tus pies gracias tengo ganas de mirarte en este momento recordaste que eres tu la que me roba el sueño pues te hieres y seras con la que quiero siempre amanecer con la que quiero siempre despertar tu es lo que mas quiero me vas a escuchar cuando me hablas cuando tanta risa ilumina tu cara se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar porque la verdad es que me quieres estar enamorado soy tan feliz de tenerte a mi lado solo con la que me haces activar eres lo mejor que he pasado pero yo te lo juro solo en todo esto me siento segura y con el tiempo nada va a cambiar porque con tu amor toda la vida me quiero quedar y bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy yo sé que suena totalmente una pendejada todo este video es una tontería pero pues se me ocurrió se me hizo una gran idea y pues lo cree y aquí está espero que les haya gustado si este video si este video llega a 2500 likes posiblemente hago un video parecido a este y pues espero que se lo hayan tomado con humor gente piensa que lo hago para burlarme o para ofender pero al contrario lo hago para entretener y para divertir a la gente así que espero que les haya gustado nos vemos en el proximo video apoyen con su like y nos vemos en el proximo video y hasta la proxima bye bye